El compromiso que tiene el gobierno de Barichara es el mantenimiento de las vías en la zona urbana y rural, por eso hoy estamos en el barrio La Primavera. Señor alcalde, hablemos de las actividades que vamos a desarrollar aquí. Bueno, Dianita, como cada una de las actividades que hace nuestro gobierno de Barichara en un solo sentir, tiene un ingrediente muy especial. Primero es que cada obra que hacemos favorezca el mejoramiento del nivel de vida de todos nuestros baricharas. Había un compromiso importante que era mejorar las vías del barrio La Primavera, del barrio Pate de Amarillo y todas las vías que están destapadas en nuestro municipio. Y hoy estamos cumpliendo. Hoy estamos acá con la maquinaria amarilla, vamos a echar la subbase y vamos a mejorar la movilidad en estas vías que tanto se necesitan. Señor alcalde, más o menos cuánto tiempo estaremos en el mantenimiento aquí en este sector, los Pate de Amarillos y La Primavera, y hacia dónde se dirige la maquinaria. Dianita, terminamos acá en la primavera, pasamos a Pate de Amarillos y otras vías que están destapadas acá en el sector urbano. Acciones que se lideran desde la Secretaría de Infraestructura con nuestro alcalde Alfonso Rodríguez Pati.